...el arco, en la línea de fondo, Nelson Vivas, Horacio Milosi, Cristian Leva, actual jugador del Anderlecht, y Reca Barren, y por la punta izquierda, Bianchini, Casper Ibraña en medio campo, el Piojo Judica va a hacer el enganche, el Indio Gómez y Andreucci los puntas. Ya están jugando, y el balón vino para Maradona, Maradona que toca para Castromán, enseguida presentamos a las estrellas del showball argentina. Aquí está Almeida jugando la pelota para Bancuso, presentamos el equipo de Diego Armando Maradona, que va con Sergio Boicochea, Lucas Castromán, Gamboa, McAllister y Chicharano, Almeida, Mancuso, Juanjo Borrelli, el más grande de todos, Amato y el Pato Camps. Viene Maradona, juega la pelota para Castromán, Castromán para meterle al centro, la pelota que viene por el aire, por así andaba bajando de pechito el número 8, Braña, Braña que la tiene, quiere jugar hacia delante, por aquí estaba buscando esa pelota, José Judica, la tiene Mancuso, al trotecito, claro, hay mucha diferencia en el arranque, después van a abrir los cambios, McAllister juega la pelota para Mancuso, Mancuso que toca para McAllister, va saliendo Gamboa, así está Gamboa jugando la pelota para Castromán, saliendo por la derecha, este es Diego Armando Maradona, quería marcar Braña, no podía con él, Gómez, aquí está Gamboa, Maradona, McAllister, estamos en la cancha de Quilmes, Mancuso, la pelota que venía hacia delante, está toqueteando el equipo del showball de la Argentina, el balón que vino para Maradona, Maradona quería meter hacia delante, Milossi, saliendo con Nelson Vivas, estaba recuperando Mancuso, Arano, Mancuso con el balón, insiste el equipo del showball, Almeida, Castromán, el negro Gamboa, todavía en el campo, jugando la pelota para McAllister, el colo que la tiene, allí está el colo, metiendo larga para que vaya Arano, buscar para meter el centro, atención que Arano, el primero viene del centro, la iba de pechito, sacando esa pelota, va saliendo el equipo de las estrellas solidarias, el Quilmes campeón 78. No sabés Juan Carlos, que hasta ahora, no, te quería decir que vos antes nombraste el piojo Yudica, y le diera que José Yudica dirigiera, pero él pidió estar al menos en los primeros minutos. Vamos a verlo entonces con los cortos a quien fuera el técnico del Quilmes campeón, hasta ahora Juanca la iniciativa, la pelota y el terreno, lo tiene la gente del showball, recién ahora tiene la pelota, Quilmes campeón 78 y Estrellas Solidarias. Estaba buscando esa pelota Gómez, está saliendo ahora con Nelson Vivas, mucha gente ha llegado al Estadio Centenario, cortando Arano. Así estaba recibiendo la pelota el jugador Juanjo Borrelli, Arano, Diego Armando Maradona. Estamos por Tice Sports en el canal del Mundial. El pelotazo largo para Mato, va cerrando bien Reca Barren. Este es el negro Leiva, jugando cortita vino para Braña. Estamos en el arranque del partido, 2.45. Gaspari con el balón. ¿Será el técnico de Quilmes en un futuro turco, Gaspari? Y la idea todavía no resolverá la misión directiva si va a seguir Chiche Sosa, pero en el caso de que no continúe, la posibilidad es Gaspari como técnico y Fanesi como manager. Ojo, Yudica, ¿eh? Tiene mucha, mucha movilidad el ex técnico de Quilmes, porque tiene la camiseta número 40. Y dejame decirte que el Indio Gómez estaría dedicado a la capturación, como se dice en estos casos, de talento. O sea, mira que había jugadores para las inferiores. Así estaba recibiendo la pelota Juanjo Borrelli, toca por la derecha. Aquí está el pelado Almeida. Vino con Lucas, cuando digo Lucas, es Castromana. Recibe la pelota Mancuso, tocándolo hacia adelante. Se viene el equipo del show ball, vino para Maradona. Maradona, ataca Maradona, la mete hacia adelante para Mato. Vino para Arano, para meter el centro. Viene el centro, y él le iba sacando esa pelota. Recadarren que va a buscar, llega primero Juanjo Borrelli. Hay mucha diferencia, el balón que vino hacia el medio para Almeida. Allí está Almeida, vino para Maradona. Aquí abro en la previa de Texas Sports. Rebotaba la manita de Braña, acá el Sánchez. El balón que vino para Gaspari. Gaspari jugando la pelota por el sector izquierdo. Por allí iba buscando la pelota, bien Chini. Estaba recuperando Gamboa, Juanjo Borrelli. Maradona que la tiene, Braña que lo marca. La tiene Diego. Juega para Mancuso, Mancuso que va a tocar para Arano. Se viene el equipo del show ball de la Argentina. Turco, decime, ¿quiénes son los colaboradores de Ángel Sánchez, el árbitro del partido? Kams con el balón, Braña. Saliendo, buscando la pelota, Zudica. Gamboa. Castromán. Se juega en el campo de Quilmes, campeón 78. Heriberto Recavarren. Aquí está Leyva. Saliendo por la derecha, allí está el vicepresidente de la fundación. Nelson David Vivas, que recibe los aplausos. Macalister. Cruzando la mitad de la cancha, rebotaba en Juanjo Borrelli. Latini Juanjo. Por aquí andaba Patricio Kams. Maradona. Lo quería buscar a Mato. El balón se irá del arquero Palacio. Va saliendo Quilmes. Hay que decir, Juan Carlos, que de los 11 jugadores de Estrellas Solidarias y Quilmes campeón 78, hay tres en actividad. Nelson Vivas. Perdón. En estado, mejor dicho. Nelson Vivas. Cristian Leyva, actor por del Anderlecht. Y Rodrigo Braña. Iba buscando la pelota de André Uche. Sí, contame, Germán. Vos sabés que el negro Leyva tenía miedo de cómo iba a ser tratado por la gente. Digo, por su pasado inmediato en Banfield. Bien. Pero se vieron bien al negro, ¿eh? Sí, sí. Pero se escucharon unos insultos, Turco, ante el partido. ¿Puede ser? Para Chicharano. Mirá vos. Saliendo buscando la pelota. Rica Barren. Va saliendo Quilmes campeón 78. Aquí está Gaspari. Tiene velocidad. El balón que vino para Omar Gómez. Cruzó la mitad de la cancha. Aplausos para él. Se viene Quilmes 0 a 0 el partido. Judica. Cortita jugando la pelota para Gaspari. La tiene Quilmes. Acá le es el que corta. Juanjo Borrelli. Pelotazo venía para Mato. Mancuso está habilitado. Se viene el equipo del Show Gold. Por el otro lado está Camis. Por el medio Mancuso. A ver qué hace el Gaby a Mato. Vino para Maradona. Braña que llega primero. Y la gente cuando recupera la pelota. El estrella solidaria. Se quilmes campeón 78. Se levanta y aplaude. Y cuando tocan hace un ole ole. Es evidente que el público local y claro está con los que están ahora jugando a un camiseta blanca con vivos celestes. Bien Gini. Judica. Gaspari. Baja el ole de la tribuna. El que quería marcar es Almeida. Recuperando Juanjo Borrelli. Mancuso. Patricio Kams. Y aquí está Maradona. Castro Man va a picar a Mato. Por el medio viene Kams. Cero a cero el partido. Estamos por Tays Sports. Partido beneficio. Vino la pelota para Almeida con mucha gente. Vino el centro para Kams de Pechito. Llegaba. Posición adelantada. Cobro en línea. Llegaba Leiva primero. Ahí salida para el conjunto de Quilmes. Y Mariano Almada dice que es todo muy tranquilo. Que es una fiesta. Que no hay marcas. No hay juego brusco. Obviamente esto es un amistoso. Es por una obra benéfica. Por eso hasta ahora buen toque de pelota de los dos equipos. Con más preponderancia del equipo azul. El showball. Leiva con el varón jugando la pelota. Para Judica. Este para Barania. Gaspari. Cero a cero el partido. Son dos tiempos de 30 minutos. Nelson Vivas. Saliendo por la derecha con Bianchini. Cortaba Arano. Juanjo Borrelli. Maradona. Picaba Mato. Pelota para él. Para mí. Adelantado. Banderín arriba. Ahí salida para Quilmes. Y Diego se queja. En las dos posiciones adelantadas que cobró el línea número uno. Se queja Maradona. Está activo. Está como siempre. Diego hasta ahora. Preciso en los pases. Pidiendo todas las pelotas. Lo que nos tiene acostumbrado el 10 del showball esta tarde. Allí está precisamente Maradona. De primera juega para Almeida. Almeida que toca hacia adelante. Vino para Patricio Camps. Metió un caño. Viene Camps. Y va cerrando Reca Barren. Llegaba Leiva. Recuperando ese balón. La tiene el número 36. Gaspari con el balón. Estamos viviendo el partido de beneficio. De la fundación Prevenir. Allí está buscando Reca Barren. Gaspari. Levantó la cabeza y la metió Linda para Nelson Vivas. Ya está en el campo del showball. Aquí juega la pelota para Bianchini. Con la 44. La mete larga para Nelson Vivas. Acercando primero Arano. McAllister. Este es Arano. Y por aquí anda Mancuso. Y este es Maradona. La pide a Mato. Falta contra Diego. Fue el número 44. Bianchini. Falta tiro libre. Así es. Por eso lo va a cobrar. Vamos a ver a Repe. En cara a Diego. Pasa uno. Y ahí le ponen la patita. Falta que cobra Ángel Sánchez. Un dato. Cada vez que toma la pelota el Indio Gómez. Gloria de Quilmes. Campeón en el 78. La gente lo ovaciona en cada intervención. De que tiene la número 38. En el equipo de Estrellas Solidarias y Quilmes 78. Mancuso. Maradona. Arano. Para meter el centro de Mato. Para el gol por arriba del travesario. En la primera llegada Clarita y salida para Quilmes. Buena combinación del equipo de Show World. Tocando la pelota. Abriendo hacia la izquierda el centro. Y cerquita. Fíjese. Llega al centro. La toca un defensor. A Mato sin pararla. Por arriba del travesario. Braña con el balón. Juega para Gaspar. Y algo para contar Germán en la parte baja del estadio. Muchachos. Estamos acá con un comestarista de lujo. Con el tanque Pavone. Tanque. ¿Cómo la ves? Ah, bueno. El equipo azul bastante. Tiene un poquito acorralado. Nos tiene. Yo estoy para el blanco. Pero lindo. Lindo partido. Sin goles. Pero lindo. Y fresco de acá afuera. ¿No? Te digo que el tanque tiene las medias cancán. Por arriba de la rodilla. El frío acá es acá abajo. Ya la tengo hasta por arriba de la rodilla. Es un frío. La verdad sí que espero entrar. Cuanto antes así. No me voy un poquitito. Hay que tirar bobas. Hay que tirar cosas acá tanque. Hay que lucirse. Hoy se puede tirar todo. Caño. Que si la perdés no hay puteada. No hay nada. Perfecto. Chicos. Desde acá abajo seguimos nosotros. Sigan ustedes desde arriba. Bien. Aquí la tiene buscando la pelota Maradona dentro del área. Quería abrir por la derecha. Así trabajando con Germán Mellice y Soledad Jiménez. Toda la gente de Texas Sport para este partido beneficio. Recibiendo la pelota Nelson Vivas. Jugando la pelota para Gaspar. Y cruza la mitad de la cancha. Siempre cabeza levantada. Linda pelota. Hacia el número 9 que no podía llegar. Y aparece Golcoche. A que toca por primera vez el balón. Llegando casi a los 11 minutos. Así es. Primera llegada en profundidad. Aunque no trajo peligro para el equipo blanco. El equipo de Estrellas Solidarias. Quilme 78. Linda. Redonda. Siempre la entrega Maradona. Vino al centro de Almeida. No podía llegar Castromán. Sí la tiene Palacios. El arquero sacando la pelota. Al sigue está Bernabé Palacios. Qué pinta, ¿no? Bernabé Palacios. Qué pinta. Con un bus. Una gorrita. Pantalones cortos. El arquero de Estrellas Solidarias. Por aquí anda el Zúdica. Por aquí estaba recibiendo Gómez. Con la 38 para Gaspari. Está en estado Gaspari, ¿eh? Sí. Juega para Bianchini. Por ahora 0 y 0. Bianchini que levanta la cabeza. Se hace visera con su mano izquierda. Por allí andaba marcando Mancuso. Vino de pronto para Braña que toca para Gaspari. Se planta ahora en el campo del showball. Jugando la pelota para el número 40. José que la tiene. Cuando digo José, se ubica para meter el zurdo del centro. Ganaba bien Bacalister. Castromán. Maradona. Diego con el balón. Y aquí está Borrelli. Picando Camps. Sí, Juan Carlos. Bueno, te dejo relatar que la tiene Maradona. Y estoy con Nico Cabrera. Que es uno de los jugadores que va a ingresar para el equipo de Quilmes. Bárbaro Maradona que la ha metido hacia adelante. Para JJ Borrelli. Llegaba primero el seguro Leiva. Jugando como central. Nelson Vivas. Por aquí estamos buscando la pelota Gómez. Sí, contame. Germán, decime, dale. Bueno, Nico. Decime que... ¿Lo habías visto como esa Maradona o no? No, no. La primera de Maradona. No, no. No, no. No está la viva. Te dan ganas de jugar estando en un campo. Sí, sí. Lo decían. La verdad que ojalá que pueda entrar un ratito para poder compartir este partido con todos los muchachos. Y bueno, la verdad que compartir una cancha con Río de Maradona, el más grande de todos, creo que es algo inolvidable. Aranos con el balón. Espera porque la tiene Amato Pide en penal. Ángel Sánchez vino para Maradona. Y arriba del travesario ha llegado el equipo de Show Wall. Se ha salvado Quilmes, Mariano. Otra vez atacando por la izquierda. El equipo de Show Wall esta vez llegando hasta el fondo. Vamos a ver que el centro va a llegar para Amato. No toca en el penal. Ángel Sánchez dijo, siga, siga. Amato toca para atrás. Llega Diego a punta. Por arriba del travesaño. Y se ve en el primer cambio, Germán. Sí. Ingresa Lucas Lich. Con la número 26. Perfecto. Primer cambio en el equipo blanco. El que ingresó fue con la 26. Lucas Lich. ¿Quién salió, Germán? Heriberto Reca Barren. Sacará esa pelota Milossi. El balón que vino para Maradona. Maradona que la tiene. Diego que engancha ante la marca de Braña. Qué linda pelota para Juanjo Borrelli. Tiene que salir el arquero Palacio. Va cerrando Milossi. El balón se pierde afuera y salida para Quilmes por ahora. Cero y cero. Cero y cero. Poquitas llegadas. Dos del Show Wall. Una con Amato. Otra con Diego por arriba del travesaño. Como todo partido beneficio. Amistoso. Tranquilo. Para disfrutar de la tarde. Deberlo jugar a Diego. Y deber también a estas glorias del fútbol argentino. Lucas Lich jugando la pelota para Braña. Que la metía hacia el medio. Por allí estaba JJ Borrelli. Vino para Maradona. Maradona que la mete hacia delante. Va cerrando Milossi. Aquí está Leiva. Saliendo bien con categoría. Yudica. Nelson Vivas. Qué pegada que tiene Yudica. Qué claridad para jugar. Y mirá el estado físico. Mirá cómo pica acá. Sobre la izquierda con la número 40. Si lo ven, está solito. El ex técnico de Quilmes. El taco de Andriucci. Juega la pelota para Viva. Otra vez para Andriucci. Vino para Nelson Vivas. Toquete el equipo de Quilmes. Braña. Cambiándolo para Lucas Lich. Así que está el número 26. Jugará en Racing, pregunto. El balón que vino para el número 40. Yudica. De Gaspari. Braña. De Gaspari. De lo mejorcito que tiene Quilmes. Juega la pelota para Yudica. Ataca Quilmes para el primero. Así que está Yudica para levantar en el centro. No se animó. Y entregó mal. Recupera Juanjo Borrelli para el medio. Para Maradona. Llegaba Leiva. Maradona que va a buscar. Con la de palo la mete. Hacia adelante para Kams. Ganó Kams. Vino para Amato. Se podía llevar el balón. La tiene el Gabi. De todas maneras lo marca Nelson Vivas. Mano a mano con Viva. Amato que la tiene. Quería cambiar para Maradona. Y el balón va para Juanjo Borrelli. Pelota afuera. Lateral. Y es para Quilmes. Para Lucas Lix. No fue malo el intento de Amato. Ante la marca de los defensores. Quiso cambiar de frente a Diego. Se le fue largo. Por eso lateral para el equipo blanco. Braña. Con la 44. Está Bianchi. Cabeza levantada. Gaspari. Andreucci. Nelson Vivas. Nelson Vivas que juega hacia adelante. Recupera. Mancuso. Maradona. Pasó Castromán. A ver qué hace Maradona. La mete larga para Castromán. Va corriendo mano a mano con Lucas Lix. Lindo duelo. Por la derecha para meter el centro de Zurda. Para que vaya a buscar Kams. Ganaba bien de cabeza Nelson Vivas. Bianchini. Gaspari. Recibiendo el balón Luis Andreucci. Estamos por Taysa Sports. Largo pelotazo para que vaya a buscar el jugador de Quilmes. Pero llega primero el rápido McAllister. Goico con el balón. Gamboa. Juanjo Borrelli para Mancuso. La pelota que vino para el Chicharano. Mancuso. Gaspari que traba. Arano con el balón. Patricio Kams. A domicilio para Juanjo Borrelli. Este para Almeida. La tiene el pelado. El hombre de azul la mete para Castromán. Corre apareado con Lucas Lich. A ver qué hace Castromán. Va a ganar Lich. La tiene Castromán. Jugó la pelota para Maradona. De primera para Almeida. Para Maradona. Vendrá para Castromán. A ver qué hace Diego. La querían meter hacia el medio. El balón que deriva para el Gaby Amato. Mancuso que sigue. Dice Ángel Sánchez. Revienta y saca la pelota Bianchini. Esta vez por derecha atacando el equipo azul. Con la pelota en su poder. Como a lo largo de toda la tarde. Y sigue en posesión. A ver. Viene la pelota larga para Amato. Sierra Leiva. Saliendo con categoría Leiva. Va a haber cambio de arquero. Fijate que está el rulo Romero detrás del arco para ingresar. El rulo no. Chirola Romero. Sí. Por Bernabé Palacio. Mirá vos. El Chirola Romero entonces va a ser arquero. Lo que decíamos. Que lo vimos en el vestuario con el buzo azul. Dijimos. Va a atajar Chirola en los entrenamientos de Racing. ¿Ataja? Sí. Le gusta ir al arco. Sí señor. En esos picaditos informales que se hace. Pero bueno no lo tenía en un partido que sea beneficio tenerlo en el arco. Es una experiencia para el Chirola. Vamos a ver que tal anda. Usted lo ve seguido. En el entrenamiento de Racing. Macalister. Maradona. Entrega mal. Le queda para Nelson Vivas. Le pegó al arco. Estaba adelantado. Goico. Recibe el varón Goico. El frío que debe tener Goico. No sé si Goico Arte. Pero acá estoy con el Pupi Zanetti. Que está con un buzo. Y las medias más altas de las que la tenía Pabona hace un rato. ¿Pega el frío no Pupi acá? Pega, pega. Los bancos tienen que quitar el otro lado me parece. ¿Cómo lo ves al Diego? Bien. ¿Cómo los 20? Bueno. Esperando entrar ¿no? Sí esperando entrar. Esperemos que... Uy uy. Me parece que... Viene Amato para el gol. Amato para el gol. Tapó. Bien. Romero. Tapamos ¿no? Tapamos. Esperando entrar para pasar un rato agradable. ¿El nivel lo ves equilibrado? Está equilibrado el partido. Está equilibrado. Hay mucha experiencia en la cancha. En este día extraordinario reciban una plaqueta. Lo está haciendo el cantante de Capanga. Y varios jugadores que seguramente van a recibir de el Quilmes campeón del 78. A cargo del doctor Carlos Cisneros que es el secretario de la fundación. Y del licenciado Gabriel Avena. Los encargados de entregar las plaquetas. En este caso a Horacio Milosi, capitán de aquel equipo que fue campeón del 78. Las glorias reciben la plaqueta de parte de miembros de la fundación de Nelson David Vivas. Ya la recibió Maradona para todo el equipo de Show World por haberse hecho presente aquí en este evento solidario. Cuando en un ratito nada más ya va a empezar el segundo tiempo Juan K. de un partido que como es a beneficio no vale la pena finalizar. Claro, exacto. Así se está saludando Yudica con McAllister. A punto de arrancar el segundo tiempo señores. De este día extraordinario que estamos viviendo con mucha gente que se ha hecho presente. En este partido de la fundación Preven HIV que estamos viviendo por Taze Sports. Vivimos el mundial, vivimos el fútbol argentino, el nacional B, la primera B. Y también en estos eventos que son muy importantes. ¿Sí? Sin fin y de lucro. Con un objetivo muy grande. Prevenir, informar. Sobre todo lo que tiene que ver con el SIDA y las drogas de dependencia. Está Maradona llegando al lado de Amato. Se van retirando algunos particulares, fotógrafos. Vamos a ver si hay algunas variantes. Así es. Fijate vos Juan Carlos que el equipo de Quilmes cambió. O sea hay modificaciones en la totalidad casi. Porque uno ve que está Martín Di Diego, Pavone, Nico Cabrera, Diego Torres, Carrusca, Zanetti, el Guli. Está bien. Chicos les cuento que estoy acá con el Goico que ya empieza el segundo tiempo. Goico, ¿cómo lo viste? Bien, tranquilo. Ahora se pone difícil porque entraron los más jóvenes. No lo pula nadie Diego Igual, ¿eh? Está con los maravillosos. Está muy bien, está muy bien. La verdad que está muy bien a lo que pasa en el segundo tiempo. Y ahora va el sol, decíle. Ahora sí, me parece que sí. A tirarse, listo. Sigan arriba ustedes, chicos. Perfecto. Decía que ahora Goico le va a dar el sol porque tenía un frío en ese arco. Encima solamente dos pelotas llegaron con claridad para que las agarre. Es como dice Germán Bellis, en el equipo blanco, el equipo de Estrellas Solidarias, el Quilmes campeón 78. Cambiaron los 10 jugadores de campo. Únicamente quedó Sebastián Romero atajando. Decía el turco, está Israel Lamonti, está Zanetti. Están todos cuando vemos al mono de Capanga que todavía no ingresó. A ver. No, el mono está pidiendo que la gente arengue para que él pueda ingresar. Está pidiendo ingresarle, está pidiendo a los hinchas. El mono cantando, bailando. Tenemos ganas de ver un ratito. ¿No? ¿Usted qué dice? ¿Qué le parece? ¿Cómo andará el mono? ¿Usted cómo lo imagina? ¿Qué tipo de jugador? Y rústico lateral por la derecha, ¿no? Rústico lateral por la derecha. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Mientras sigue agitando y cantando y la gente, obviamente, lo aplaude. Como decíamos, cambió los 10 jugadores de campo, el equipo blanco. Mientras que en el show wall también hay alguna variante. Lo vemos a Zárate, a uno de los Zárate, creo. Y los demás son los mismos, si no me equivoco. Chicos, acá está uno de los que salió. Estamos justamente con Nelson Vivas. Que bueno, jugaste el primer tiempo. ¿Cómo te sentiste? Bien. La verdad que se nota la falta de fútbol. Uno cree muchas veces de afuera que es más fácil de lo que... Como siempre, ¿no? De lo que realmente es adentro. ¿Está saliendo todo como esperabas? Sí, la verdad que agradecer principalmente a la gente que concurrió en tanta cantidad. Al club que nos facilitó un montón de medios, además de las instalaciones. Y obviamente a los jugadores también por su presencia, ¿no? Porque si ellos no hubieran asegurado, sobre todo Diego, su presencia, por ahí la convocatoria hubiese sido mucho menor. Y ahora es cuando se va a empezar a complicar porque entraron los más jóvenes. Sí, les decía yo en el vestuario que se aprueben a hacer goles en primer tiempo porque en el segundo poníamos los de actualidad. Muchísimas gracias, Nelson. Chicos, ustedes. Bien, el balón que vino para Mancuso. Ahora hay que correr un poquito más, le digo a la gente del showball, ¿eh? Sí, el primer tiempo creo que regularon. Y me parece obvio, estaban enfrente jugadores del año que fueron campeones del año 78. Pero ahora, con la entrada de todos los que están en actividad, se va a poner bastante más interesante esta etapa complementaria. Zara te juega la pelota para Maradona, la metida hacia adelante. Por aquí andaba el Pupi Zanetti. Zanetti con el balón. Y Cóseres también ingresó, José Cóseres. Es el libero del equipo blanco, el último hombre. Mira vos, chicos, Juan Carlos. Mariano, estoy con el muro de Capanga, mono. No, nada, nada. Y nada, soy acá, el barrio, me tiene que poner el técnico. No me tiene que poner porque no vienen de entrenamiento. En la presidencia preguntaban a los muchachos, ¿qué tipo de jugador sos? Rústico, talentoso. Soy un delantero que se mueve por todo el frente de ataque. Buah. Con un promedio de nueve goles por campeonato. Ahí va. ¿Mejor juego que músico? No sé, la verdad. Puede ser, porque cantando soy bastante perro. Germán, preguntale, ¿nueve goles en un campeonato de cuántos partidos? ¿Nueve goles en un campeonato de cuántos partidos? Me preguntan los chicos. De cinco. De cinco, me dice. Bien, bien, bien. Venga, venga, bárbaro. Vos escuchaban, mono, contentos de participar en esta fiesta. Sí, totalmente. Totalmente, una alegría, ¿no? Mi ciudad, en la cancha, en el quipisme. Y bueno, participar en este evento solidario, en la fundación, está buenísimo. ¿Pero te vamos a ver en la cancha o no? Sí, ahora empiezo, sigo en el autodombo. Gracias, mono. Chico, usted, Guirio con el balón, jugando la pelota para Carrusca. Se viene el equipo de Quilmes ahora para meter el centro. Lo buscaba Ana Pavone. Iba cerrando, iba sacando la pelota a Almeida. Estamos por Tays Sport en este partido de beneficio. Almeida. Camboa. Mancuso. Almeida. La pide Maradona por el medio. Prefiere meter la larga para Castromán. Por atrás viene Arano. Nico Cabrera. Aquí está Sanetti. Recién bajaba el aliento de la gente para Sanetti y la selección, ¿no? Así es. Cantaba para el Pupi la selección, los hinchas de Quilmes. Que aquí en la platea una muy buena concurrencia. No hablamos de eso, Juan Carlos. Realmente. 4.000 personas han venido hoy a Centenario. Sí, 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 sí. Una muy buena concurrencia para este evento solidario que organizó la fundación de Nelson Vivas. Tres minutos del segundo tiempo. Estamos por Tays Sport sacando la pelota. Arano. Camboa. Así que está el negro jugando la pelota hacia adelante. Divigo que corta. Damonte. Cóseles con el balón. Luchando con Amato. Digo Torres. El balón que vino para Castromán. Abrió la cancha para Zárate. Será el primero. Pregunto se mete en el área. Apuntó al arco. En el arco está el Chirula Romero. Créjame. Zárate para el gol. Para Maradona. Digo Armando Maradona. Boni para el equipo del Show World. Uno. Las estresas solidarias. Y Quilmes campeón 78-0. Lo hizo Digo Armando Maradona. Este señor. El único jugador que ingresó en el equipo azul por Camps. El ratón Sergio Zárate inició la jugada por la derecha. La defensa del equipo blanco abierta. El centro hacia atrás. Y Diego con todo el tiempo del mundo miró y apuntó y la puso inalcanzable para el Chirula Romero. Uno a cero gana el equipo de Show World. Zanetti. Mancuso que gana. Por aquí está Juanjo Borrelli. Maradona que la tiene. Juanjo Borrelli. El enganche. A Mato. Sigue el Gaby a Mato. Aquí está Gamboa. Maradona a ver cómo la baja. Uy, qué mal que la bajó Maradona. Maradona que la metió para Mato a Mato. Que enganchó dentro del área la Montes que lucha tras esta bella. Y se queda con ese balón. Qué nervioso para bajar la pelota a Maradona, eh. Como usted, Arterino. Yo varias veces lo vi bajar la pelota así. Mirá, a ver lo que hace Mancuso. Mancuso, cara a cara con Romero. La metió hacia el medio para Maradona. Le pegó. Mato a gol. Dos a cero para el equipo del show goal. Aparecen los goles en el segundo tiempo. Ahora, el Gaby a Mato. Este señor pone dos a cero. Similar al primer gol del partido. Jugada sobre la derecha de la defensa del equipo blanco. De las estrellas solidarias. Quien es campeón. Se va a Mato abriendo. Le tapa bien. Miren el mono haciendo señas desesperado para ingresar. Y no le dan cabida, ¿no? Cuando estamos viendo la repetición del segundo gol. Y yo creo que en este momento, con un cero dos abajo, el mono tiene que entrar. Si es un goleador, como dice, es el único que puede cambiar la historia de este partido. Mirá, vamos a hacer algo. Decirle que se mande a la cancha. ¿Quién se va a dar cuenta? El balón que vino para Pavone. Pavone, Pavone. Quiere preparar. ¡Coo! Capó, voy con tiro de esquina. Para Quilmen. Que se mande. ¿Qué tal no se van a dar cuenta? Ahí está. Ahí se mandó, eh. La pelota que va con la 39 de ingresado. El cantante de Capanga le va a entrar Nico Cabrera. Ahora Quilmen juega con 12. El balón que vino para Pavone. Pavone para Nico para meter el centro. Y va a ubicar esa pelota. El cantante de Capanga la mete larga para que vaya Zárate. No saltó como un goleador de raza, me parece. Fue muy aparatoso. Pero sin embargo, obviamente lo bancamos a muerte al mono. Así que está recibiendo la pelota Zárate la mete hacia adelante. Un rebote la tiene el Chirola. Romero sacándola para Carrusca. Estamos por Tays Sports en el canal del Mundial. Todos los partidos por esta pantalla. Muchos podrán hablar del Mundial. Pero para verlo hay que sintonizar y ver... Tays Sports. Carrusca. Campo A. Almeida. Zárate. Juega bien el equipo de Showball. Qué manejo que tienen. Sí, son jugadores de muy buen pie. Mancuso, Juanjo Borrelli, Diego. Son jugadores de muy buen pie. Por eso es obvio que cuidan así la pelota y toquen también con tanta precisión. Aquí con Miguel del CEL. Ajá, mira vos. Son 12 contra 12. Perfecto. Nico Cabrera para meter el centro. Juega que saca, manda la pelota al tiro de esquina. Turco, entramos también, ya que estamos. Dice el de CEL, cuido que estalló, eh. Dale, Sole, dale. Vamos a verte. Yo voy adelante. Bueno. Luzgando la pelota a Pavone. Pavone que la tiene. Tira un caño. La tiró por un lado. Corrió por el otro. La tiene Pavone. Lucha con dos pelotas al tiro de esquina. Quiere el descuento. La gente de Quilmes. Con las estrellas solidarias. Y el del CEL se ubica arriba, ¿no? Otro más que el delantero, porque no va a buscar en la defensa. Se queda esperando la pelota a un pelotazo. A ver. Pero la tir es fácil porque lo marca Zanetti. Claro. La pelota vino para Castromán a ver si viene para del CEL. El balón que vino para Juanjo Borrelli la mete de Puntin para que vaya Oscar Zárate para el tercero. Sí, da el tercero. Pregunto, se metió en el área. Se abre un poquito la pie de Castromán. Pelota para él. No podía llegar Ibarra. Sandy va sacando la pelota a la gente de las estrellas solidarias. Ido Torre. Carrusca. Nico Cabrera. La pie del inmono. Allí está. El cantante de campaña. Va a la lente. Se la entrega a un rival. Arano. Macalister. Saliendo con Camboa. Gol, Cocheo. Rebota y gol. Gol. Pabone lo hizo. Dos a uno. Increíble el blooper. Dos a uno el partido ahora. ¿Y quién inició la jugada por la derecha? El mono. Recibió. Tiene una pared con un rival. La recuperó. El centro que llegó al segundo palo. Goico. Que quiere rechazar. Le pega Pabone. En el botín de la pierna derecha. Y descuenta el equipo de Quilmes Campeón. Las collas ahora están dos a uno para los de azul, los del show goal. Chicos, como todo, tiene que ver con todo. Justo Agustín Alayes estaba al lado mío cuando el tanque hizo el gol. No le importa nada, ¿no? El goleador lo lleva adentro. Sí. Es un animal. Tentante. Mucho más cómodo verlo desde acá y mucho más cálido, ¿no? Porque vos estás con la campera, el buzo. Sí, tengo un golpe ahí del pie que me parece que me vino bien, me hace un frío. Bueno, ¿cómo lo vas viendo hasta ahora? Bien, bien. Nada, contento por la gente que vino. Y por la convocatoria también de jugadores que hay un montón. La pausa creo que lo vale mucho. Muchísimas gracias. Abus, arriba ustedes, chicos. El partido de la Fundación Prevent HIV. Si te cuidás, ganás, es el lema. El balón que vino de Pabone por el sector izquierdo viene atacando el equipo de las Estrellas. Ahora, que pierden 2 a 1. Di Diego. Linda para Nico Cabrera. ¿Jugará en River? Pregunto. Nico para meter el centro. Macalister. Arano. Sacando un largo pelotazo. El balón que vino para Miguel del Cel. Cásito a esta villa. El balón que vino para Almeida. Otra vez para Miguel. Miguel Melena al viento. Juega la pelota para Zarate. El ratón que la tiene. Otra vez para Miguel. Miró y metió un taco. Juanjo Borrelli. Linda pelota para Castro Man. 2 a 1. Gana el equipo de Maradona. Castro Man con el balón la pide por el medio. Amato vino para Zarate. Cerraba bien buscando esa pelota. Damonte. Marcelo Carrusca. Saliendo por la derecha con Nico Cabrera. Se juntaron el pincha y el globo. El guli que no podía. Y no le dan el gusto a los hinchas. Que piden que la pelota pase por los pies del mono Capanga. No le dan el gusto a sus compañeros. Mucha actitud para ir a buscar cada pelota. El mono que no recibe no genera juego. Pero nos van a quedar pocos minutos para disfrutarlo. 10.37 señores. Juanjo vino para el Gabi. La tiene Amato. Cerraba Colombo. Pide falta y le dan. Falta dice Ángel Sánchez. Habrá tiro libre entonces para el equipo. El show ball argentina. Vamos a ver si se acomoda Diego para darle. Ahí un tiro libre. Ahí imagina que sí, ¿no? Amato que... A ver. Lo inventó Amato. Y compró Ángel Sánchez. Debe ser la primera falta, ¿no? Que cobre el árbitro del partido. Y quién va a acomodar, obviamente. Mire esa imagen. Esa imagen acomodando a Maradona en tiro libre. Si habremos estado prendidos. Esa imagen en cada tiro libre para que nos salve Diego. A ver cómo será la historia ahora. 1, 2, 3, 4, 5 hombres en la barrera. Maradona para darle. Si pasa la barrera no va a llegar nunca. Chirola Romero. Si pasa la barrera me animo a decir que es gol. Maradona lo hizo Chuy. Al palo izquierdo se ha salvado el equipo de las Estrellas. Ahí salida para el conjunto de las Estrellas. Sigue ganando 2 a 1. Y se lamenta Diego. Tiene ganas de volver a marcar. Muy cerquita del palo izquierdo de Romero. Que nada tenía que hacer el tiro libre de Diego. La zurda sigue intacta. La pegada de Diego nunca se va a modificar. Y Diego con el balón. Diego Torres. Aquí está recibiendo la pelota Nico Cabrera. Vino para el Gulli. El primer refuerzo que tendrá. La Gimnasia. La Gimnasia. Que le pegó como yo. La pelota se pierde afuera. Se ha salvado el equipo del Jogol. Se ha salvado Goico. Que está buscando el empate. Jugando por la derecha. Pero sigo insistiendo. No lo buscan a Capanga. No lo buscan al Mono. No vamos a ver si realmente es el goleador que él prometió. Acá vemos la repe. Llega la pelota. Sube la derecha. El remate fuerte del tanque. El primer palo por afuera del arco. ¿Qué defiende Sergio de Cochea? Nico Cabrera siempre por la derecha. Cerrando Mancuso. Arano. Macalister. Estamos en el partido de beneficio de la fundación. Que es vicepresidenta Nelson David Vivas. Preben HIV. Y largo pelotazo para Sarate. Tiene que salir Chirola Romero. Manito del arquero. Que tendrá que ser amonestado Ángel Sánchez. Continúa la jugada. Sarate para meter el centro. Vino para Castromán. El balón le pasa por debajo del pie derecho. Sanetti. ¿Qué será de la vida de Castromán? ¿No? El próximo semestre. Qué gran incógnita después de todo lo que se dijo alrededor del jugador actualmente en Vélez. Está claro que no va a continuar en Vélez. Pero recién en el historio, chicos, justamente yo le pregunté de eso. Y dijo que era un tema del que él no iba a hablar. Que no venía a hablar de eso. Y está bien. Gamboa. Mancuso. Yo creo que el destino será el exterior, me imagino. Colombo. Recibiendo la pelota de Adamonte. La meten hacia adelante, pero así va cortando más Callister. Gamboa. Perdió con el guli para el empate. Va a goy. Con centro. Pavone. Gol. Aparece el tanque, aparece el goleador. Y empata el partido Mariano Pavone. Este señor. Segundo gol en la tarde del goleador de Estudiantes. Siempre estando donde hay que estar, donde tiene que estar un goleador. Que hoy lleva la número 6 para poner el 2 a 2. La jugada fue sobre la izquierda. Se enredó el colorado de Macalister. No la pudo sacar el desborde de Gulli. El centro al segundo palo. No llega a rechazar el chicharano. Y el tanque, con un ángulo cerrado, la empuja para el 2 a 2. Un gol mitad de gimnasia, mitad de estudiante. Es verdad, hermano. Amato para Maradona. Lo quiere ganar Maradona. La mete hacia adelante para Amato. Sanity. Gui Diego. Cabrega. El mono que la tiene, que linda. Que la pesezca alta de Arano. Dura entrada del Carly Arano. Del chiche. Mirá vos, ¿eh? Le da pasto a Arano. Y le pone la amarilla. ¿No es así, Germán? Sacó la amarilla a chicharano. Y vieron ustedes, a uno de Capanga. Agarró césped y le dijo, come burro. Qué bárbaro, ¿eh? Qué pilladita, ¿eh? De Capanga. ¿Quién lo hubiera visto, no? Él dijo que soy un goleador, pero también sabe que me explota los pies. Mirá el Gulli. Destaco vino para el mono. Vino para el Gulli. Para Pavone. Lo quiere ganar ahora. Las estrellas solidarias la mete al medio. Oiko con el balón. Maradona. Digo que la tiene. Digo que no quiere perder ni a las bolitas. Castromán. Saliendo por la derecha allí está JJ Borrelli. Y este es el ratón Zarate. Maradona. Dos a dos el partido. 15.53. Largo para el Gaviamato. Colombo. Zanetti. Colombo. Jugándola para el Chirola. Romero en el arco. Juega para Colombo. Con mucha gente en el centenario. Cae la tarde. Mancuso. Borrelli. Para Mato. Ahí está. Ahí está. Defina que es gol. Vino para Maradona. Se la entregó larga. Y cosa de quiero sacar. Le quedó para Mato. Vino para Maradona. Puso la colita. Vino para Castromán. Para el medio. Se la gol de Amato. Recibe la pelota. Miguel del Ser. Para meter el centro. Ahí está. Y saca bien de cabeza. Digo Torres. Lamonte con el balón. Se ha salvado el equipo de las Estrellas Solidarias. Pavone. Carrusca. Picaba Nico Cabrera. Estamos por Tays Sport. En este partido. Beneficio. En un día. A puro fútbol. Por la pantalla líder. Del deporte en la Argentina. Macalister. Mancuso. Castromán. Que cruzó la mitad de la cancha. La pide Zárate. Vino para Maradona. La tiene Diego. Y la juega para Miguel. Y Miguel que levantó la cabeza. La tiene del Ser. Vino para Maradona. De taco para Mato. Vino para Maradona. Sigue primero el Chirula Romero. Y va sacando rápido con Nico Cabrera. Era buena la intención de Diego. De tirar la pared de taco. Con el Gaby Amato. La devolución no fue buena. Por eso bien Chirula Romero. El Gulli con el balón. Carrusca. Aquí está recibiendo la pelota Damonte. Se nos termina el partido ya. 17.30. Damonte con el balón. Nico Cabrera. El Gulli que la tiene engancha para aquí. Va a meter el centro. Todavía no. Allí está el hombre de gimnasia que jugará el próximo campeonato. Di Diego. Cabeza levantada. La mete al medio. Gamboa que rechaza. Almeida Mato. Cerrando Colombo. Colombo. Algo para contar en la parte baja Germán Solé. Los jugadores están los que ingresaron en el primer tiempo. Caso Negro Leiva y Bavivas están con un poquito de frío. Lo mismo en Chapo Braña. Pero está mirando atentamente. Fundamentalmente los gritos son para el Gulli. De parte de Nelson Viva que le dice que se la ve a los de Blanco. Mirá vos. Colombo. Ah, qué reto. Qué reto de Nelson Viva para el Gulli. Es bárbaro. Son amigos igual. Obviamente. Van a estar en la brea enfrente ahora. Parece que sí. Y de la misma ciudad. No nos acota nuestro productor Mariano López. De San Nicolás. De San Nicolás. La mete larga. Almeida para Zárate. Llega primero. Diego Torres. Aquí está el Chirola Romero. Va saliendo el equipo de las estrellas solidarias. Por ahora empatado 2 a 2. Con el equipo de Show World. Con Maradona. Di Diego. El Pupi Zanetti. Di Diego. Colombo. 38.50. Carrusca con el balón. Está esperando el equipo de Maradona. Agazapado en la mitad de la cancha. Le entrega el balón a las estrellas solidarias. Perdón que me meta en su campo. Pero por favor. Usted sabe mucho de fútbol. Puedo opinar tranquilamente. Campo va con el balón. ¿Está pasando bien? Muy bien. Por suerte. Acá estamos bien en la cabina. Los chicos abajo. Tiene mucho frío. Nosotros aquí estamos muy bien. Así va buscando la pelota. Mato rechaza y saca la pelota. El Chirola Romero. Diego Maradona con el balón. Diego que va. Diego que corba la figura. Vino la pelota para Mato. Cerrado el de Castromán. Es para Mato. Tapó. El Chirola. El Chirola Romero. Se ha quedado con esa pelota. Le quiere ahora el rebote para Castromán. Vino para Maradona. Almeida. Le quiere. Le quiere. Go. 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 Se salió con el aire. Créanme. Y la clavó por encima del Chirola. 3 a 2 para el equipo de Maradona. Go. Un verdadero golazo que levantó a la gente aquí en la platea. Típico de papi fútbol. Toque rápido. La jugada se inició sobre la izquierda. Toque de Amato para Diego. Sin pararla. Al medio del área. Almeida. Con una pirueta muy buena. Una media chilena. Con el 3 a 2. Y el final del partido. Juan Carlos. Estoy con... Para cerrar el partido. Sí, Germán, dale. Sí, estoy con Nelson Vivas. Apenas en el partido. Me imagino Nelson emocionado. Y la fiesta redonda. La verdad que contentísimo porque... La verdad que contentísimo. Fue medio un parto, ¿no? Desde hace dos meses que lo estamos organizando.